Nando al Mundo, Viajes y Aventuras Hola amigos de Nando al Mundo, Viajes y Aventuras Con este último video sobre México, tradiciones, costumbres y pueblos y lugares recógnitos de México Cerramos esta edición Y me encuentro aquí en el pueblo de San Carlos, municipio de Iautepec, en el estado de Morelos Lo que les muestro son los arcos Acompáñenme a dar un pequeño recorrido a este lugar y a entrevistar gente local Pueblo de San Carlos Es parte de lo que es el municipio de Iautepec Situado a tan solo dos horas y media de la ciudad capital de Cuernavaca, Morelos Encontramos este pueblo ¿Qué es relevante este pueblo? Pues usted puede venir, se puede hospedar en esta hacienda de la época de la colonia Que antes era un ingenio, también azucarero Que fue abandonado después de la revolución mexicana Ahora fue restaurado y una empresa privada lo compró y lo volvió un hotel También lo recomiendo para que vengan a probar la comida que aquí se come también muy rico Comida muy de pueblo Bueno pues seguimos aquí en los caceríos o infonavit del pueblo de San Carlos Municipio de Iautepec, Morelos Mostrándole un poquito sobre pueblos, costumbres, tradiciones de México En el último video Para nuestro canal Yo vengo de Querétaro Les muestro un poquito de lo que es la comida que puedes encontrar aquí en el pueblo de San Carlos Y tacate, son diferentes que los de Tepoztlán Ya que no son de maíz quebrado, son de masa 100% Un poquito de la carne Un poquito del queso Un poquito de lo que se come mucho aquí en Morelos Como que son las tradiciones más que nada Cultura y tradición Las aguas de sabores Un poquito más sobre los quesos Y los fundidos que se venden aquí Este es el queso mexicano típico Este es el queso Oaxaca Yo creo que lo puedes encontrar todo en la República Mexicana Obviamente lo que extraño cuando viajo para otros países Esto es la comida más que nada Y los quesos Que son súper feliciosos Y bueno pues sigo caminando por aquí Por este pueblo Ya para cerrar lo que es mi último video corto Sobre pueblos, tradiciones y costumbras de México Y bueno pues ahorita estoy subiendo lo que es el cerro De aquí del pueblo de San Carlos En los arcos Yendo ya para la parte de arriba Checando un poquito de este pintoresco lugar Aquí en el pueblo de los arcos En el último de mis videos De pueblos Y lugares De México Bueno ya voy a la mitad del cerro Ya casi llego Tengo que subir hasta la parte de allá arriba Y bueno pues esto que les muestro aquí Es la telesecundaria de aquí del pueblo de San Carlos Bueno pues estamos siguiendo caminando Por lo que es el pueblo de los arcos Vamos a San Carlos Yautepec Morelos Y aquí tienen su Donde hacen sus fiestas De correa de toros La escuela de juventud democrática Telesecundaria Vamos para abajo Bueno caminando por lo que es el pueblo de San Carlos En México Encontré una pizzería Pizzería De comida muy rica Y aquí está Pizzatron Hola amiga Hola ¿Qué es lo que vendes en tu pizzería Aparte de pizzas? Ok Vendemos hamburguesas Vendemos maris Empanadas Por pasar a la francesa Alitas Muy ricas Por cierto Y cuando gusten pueden venir Abrimos de martes a domingo ¿En dónde nos encontramos amiga? Estamos en los arcos San Carlos Municipio de Yautepec Morelos Dile a todo mundo que vengan y visiten Visiten por favor Nos esperamos Muchas gracias Seguimos recorriendo con el último video De esta saga De pueblos y lugares mágicos De México Antes de partir ya para Cuba Siempre lo pintoresco De los pueblos que podemos encontrar Aquí en el estado de Morelos Vienen siendo Sus calles Un poquito de la costumbre de las personas Que encontramos por aquí Muy interesante Y bueno Les recomiendo que cuando visiten un país Siempre también traten de pasar a los pueblos Y a los lugares Más folclóricos No nomás a los centros turísticos También indagar y conocer un poquito más de su gente Este es el panteón de aquí del pueblo Y nos vamos hasta allá Con esto concluyo este video amigos De Nando al Mundo Viajes Aventuras Este video corto De este pequeño documental Que hice Sobre pueblos Costumbres Gente Té de México Terminando ya con esta parte del estado de Morelos Aquí en el pueblo de San Carlos Municipio de Yautepec, Morelos Espero lo hayan disfrutado No te olvides por favor de seguirme en mis redes sociales Nando al Mundo En Instagram Twitter Nando al Mundo Youtube Nando al Mundo Viajes y Aventuras Estamos En contacto Y nos vemos por Cuba Y no se pierden las aventuras De Aquihunger Caribbean Edition En La Habana, Cuba Nando al Mundo Viajes y Aventuras Porque nosotros amamos la libertad